Ok, let's go back to our second picture of the diamond. Vamos ahora a volver al diagrama del diamante. You remember that the circles teach us how to see people. Los círculos, como recuerdas, los enseñan a ver a la gente. But the diamond teaches us how to lead people. Pero el diamante nos va a enseñar cómo dirigir a la gente. And this diamond represents a very simple four-part process. Y este diamante va a representar cuatro pasos muy sencillos. These four parts represent four special classes. Estas cuatro partes o bases van a representar cuatro clases. But don't think of them as a class. It's actually a next step in the Christian life. Pero no pienses en estas clases como clases, sino como siguiente paso en tu vida cristiana. Remember, we are trying to draw people from outside to the inside. Recuerda que nuestro objetivo es tomar gente de afuera y traerla al centro. So, in a very ordinary system, we are bringing people from the outside to the inside of the church. Así que en este sistema muy ordenado vamos a lograr eso, traer gente de afuera hacia adentro. So, here are those classes that we will use. Así que aquí están las clases que nosotros utilizamos. Class number one week is the membership class. La clase uno que es la clase de membresía. And in this membership class, we cover five different topics. Y en esta clase de membresía cubrimos cinco temas. Now, I'm going to surprise you. Y te voy a sorprender. Each class is four hours long. Cada clase tiene cuatro horas de largo de duración. But nobody ever complains. Pero nadie se queja. We never get a complaint. Nunca tenemos una queja. So, out of the life of our members, we expect them to take these classes slowly over time. Así que esperamos que nuestros miembros vayan pasando voluntariamente por estas clases. On average, it takes one of our members from the time that they start to the time that they finish, 30 months. Y en promedio, uno de nuestros miembros en Sarpac toma 30 meses desde que toma la primera clase hasta la cuarta. So, we offer these classes one Sunday every month. Y ofrecemos estas clases un domingo cada mes. In the beginning, you would not have to offer them that often. En tu iglesia, al principio, no vas a tener que ofrecerlas tan seguido. My church had about 1,000 people. Mi iglesia tenía alrededor de 1,000 personas. And I offered membership class 10 times a year. Y ofrecía la clase uno 10 veces al año. All of the other classes, I offered less than that. Y las demás clases las ofrecía menos que la primera. You'll see why in a minute. Tú vas a entender por qué más adelante. But everything starts with a membership class. Pero todo inicia con una clase membresía. In this class, we teach what it means to be saved by Jesus Christ. Y en esta clase vas a comprender qué significa ser salvo por Jesucristo. Y te enseñamos que es más importante pertenecer a Cristo que pertenecer a esta iglesia. The second thing that we talk about are the symbols of our Christian faith. El segundo tema de esta clase es la declaración de fe. And that's baptism and the Lord's table. Y significan estos símbolos el bautizo y la comunión. Many of the people that come into membership in our church are brand new Christians. Muchos de los que vienen a nuestra iglesia son nuevos creyentes totalmente. In fact, 80% of the members of our church were baptized at Saddleback. De hecho, el 80% de nuestros miembros son nuevos creyentes bautizados en nuestra iglesia. In my own church, when we hit 1,000, I had already baptized 800. So I'm not teaching you how to reach other Christians. I'm teaching you how to reach lost people. Te estoy enseñando a que alcanzas a no creyentes. That's why I say go fishing. Por eso es que les mencioné vayan a pescar. Because if you steal someone's fish from their aquarium, that's not fishing. Porque si tú te robas los peces de otro acuario, eso no es considerado pescar. So don't worry about other Christians. Así que no te preocupes por otros creyentes. In this membership class, we start at the very beginning. En esta clase de membresía, comenzamos desde el principio. Baptism and the Lord's table. Lo que es el bautizo y la cena del Señor. The next thing that we teach is the style of our church. Lo siguiente que enseñamos en esta clase es el estilo de ser de nuestra iglesia. And we teach in this class that we expect everyone to finish all four classes over time. Y también les enseñamos que esperamos de ellos que continúen con las otras tres clases más adelante. This is our style. Ese es nuestro estilo. It's who we are. Es quienes somos. Then we talk about our statements of faith. What do we believe? Y también hablamos de lo que es nuestra declaración de fe. ¿Qué es en lo que creemos como iglesia? We want every new member to understand what we believe. Queremos que todos los miembros entiendan en qué creemos como iglesia. We say, when you join our church, we don't want you to come in to change anything. Les decimos, cuando te unas a nuestra iglesia, queremos que vengas, pero que no trates de cambiar nada. But we want you to know what you are joining. Y queremos que entiendas por qué y a qué te estás uniendo. Now, this will become very important in just one minute. Y esto va a ser muy importante y te voy a explicar por qué es en un minuto. Finally, we teach the structure of our church. And this means, in this membership class, we teach our people how they can become involved in ministry right away. Y les explicamos cómo nuestros miembros pueden involucrarse enseguida en lo que es el servido. Now, at the end of this class, we say, if you want to be a member, we expect three things. Y les explicamos que si vas a ser miembro, esperamos de ti tres cosas. First, you complete this class. Primero, que complete la clase uno. Second, you must be baptized. Dos, que seas bautizado. And third, we will need you to sign a ministry covenant with this church today. Y el tercero es que firmes un compromiso de membresía con nuestra congregación. And it's a very simple promise, but it's very strong. Y es una promesa muy sencilla, pero es muy profunda. It says, I will attend church. Y dice, atenderé a la iglesia. I will support it financially. Voy a apoyarla financieramente. I will invite my friends. Voy a invitar a mis amigos. I will be trained for ministry. Me entrenaré yo mismo para servir. And I will not gossip. Y no voy a chismear. Because gossip will destroy your church. Porque el chisme destróye la iglesia. Ok, so now, they've taken the class. They're baptized. They sign the covenant. They're a member. Ahora ya son salvos. Ya se bautizaron. Ya firmaron el pacto. Ahora ya son miembros. At their baptism, they confess their faith in Jesus Christ publicly for the whole church. Cuando se bautizan, confiesan públicamente su decisión en frente de todos. That's class one. Esa es la clase one. Ok, let me stop. Déjame detenerme. Questions? Comments? Comentarios? This is getting into those growth steps now. Esto es para crecer estos pasos. Yes. Last one is all right for pastor's drafts. Oh, yes. By the way, thank you. By the way, in the resources, Por cierto, en los recursos en la website, You can download this class for yourself. En la página de internet puedes bajar esta clase para ti mismo. You will see student notes. Van a ver las notas del estudiante. And every word of the teacher's notes. Y todo lo que tienes que decir como maestro. Change it if you need to. Le puedes cambiar las notas lo que tú quieras. Put your church's name on it. Le puedes poner el nombre de tu iglesia en eso. It's okay. Está bien. That's what it is there for. Es por eso que te lo estamos dando. But you can review it for yourself and it is there. And that's a part of your 30 day action plan for this month before I see you again. Y es parte de tu tarea, por lo tanto de aquí a que nos volvemos a ver, El que veas ese video. Okay. Good observation. Anyone else? Questions? Comments? ¿Alguien más alguna pregunta? Comentario? That's step one. Esa es la clase uno. El paso uno. Over time. Con el tiempo. Our people will take class number two. Nuestra gente va a tomar la clase dos. It's up to them when they begin. Y ellos deciden cuándo tomarla. But usually they will take class two very quickly. Pero comúnmente toman la clase dos luego luego. Probably within three months of their membership class, they will take class two. Comúnmente en los siguientes tres meses toman la clase dos. We call class number two is called the maturity class. Y la clase dos la llamamos la clase de madurez espiritual. Y en esta clase enseñamos cinco hábitos fuertes para hábitos espirituales. We teach them how to have a daily time with God. Y les enseñamos cómo tener un devocional diario con Dios. Y en un taller les enseñamos cómo memorizar la palabra. We encourage all of our people to memorize at least 50 Bible verses in the first year. Y les enseñamos a nuestra gente que memoriza por lo menos 50 versos de la Biblia. El siguiente tema de clase es cómo estudiar tú mismo la Biblia. We teach them what it means to prepare a budget so that they can tithe to the church. Y les enseñamos cómo desarrollar un presupuesto para que se acostumbren a diezmar. Y les enseñamos sobre la importancia de pertenecer a un grupo pequeño o un grupo familiar, ser un lado. It takes us, again, four hours to teach all of these pieces of valuable information. Y nuevamente nos toma cuatro horas de desarrollar estos temas enseñados. Pero les damos las herramientas para que desarrollen esto y crezcan y se ponen fuertes cristianos. Y esto viene respaldado a través de las predicaciones en el púlpito. De los grupos pequeños. Men and women's Bible studies. De los estudios bíblicos de hombres y mujeres. Y otras actividades en el internet que puedan tomar. Ok. That's the second class. Esa es la clase número dos. Let me stop. Any questions? Venme parar a preguntas, comentarios. Ok. Yes, brother. Yes, son. You said that you check out the Google. What percentage of people go out and preachers? Now, I ask you, what percentage of the churches here in San Diego or California, let's say, they have a pattern? Uh-huh. Oh, this. The whole general, what you've been teaching before. Yeah. You know what? I don't know the number. But do you have an idea? I have an idea. There's probably about 1,000 in the whole state. Okay. Because we kind of have a traditional dynamic structure. And is it, the transition, is it complicated to move from the traditional to the dynamic here? Yeah. The biblical? Yeah. Yes. Okay. Let's talk about transitioning. How could I transition a church from where I am into a structure that would support this? Your brother is asking if you know how many churches have transitioned from being traditional or a different kind of teaching to this model. And that's what we're going to talk about right now. Okay. So be very careful. Sean very careful. Be very slow. Sean very, very cautelous, lentos. And be very gentle. And be very gentle. And show respect for every change. Y muestren respeto para cada cosa que van cambiando. And we have to learn to honor our people for the changes that they are willing to make. Y tenemos que honrar a nuestra gente que está dispuesta a querer cambiar. Now, in most churches, it will take about two or three years to make a total change. En la mayoría de las iglesias toma de dos a tres años el hacer un cambio total de lo que estaban acostumbrados a esto. My church was very stubborn and it took me eight years. But during those eight years, we still grew very quickly. So don't worry. Every change brings greater health. And greater health brings better growth. Y entre más sano eres, creces más nocturnos. So it took eight years to grow from 80 to 800. Tomó ochenta años el crecer de ochenta. Ocho años el crecer de ochenta. Eight to 800. To in eight years. Ah, ochocientos. En ocho años. Oh, okay. But, the next year, in one year, we grew to 1,200. En el primer año, crecimos... In one year, from 800. En el primer año de ochocientos. Then we grew to 1,200. Crecimos a 1,200. But at that time, everybody was thinking like this. Pero ya fue al final cuando ya todos estaban pensando de esta forma. Crecimiento se aceleró. And this is the reason that we want you to take eight months to think about this. Y esa es la razón por la cual te pedimos que pienses en esto por ocho meses. Do not rush. No te apresures. Start one new class every year. Inicia una clase cada año. It's easy. Es sencillo. Do not start four classes in one year. No empieces las cuatro clases en un año. Your people will go crazy. Tu gente se va a volver loca. And you will do great harm. Y vas a dañar mucho. Go slow. Ve despacio. Be gentle. Sé gentil. Show respect. Muestra respeto. And everything will change. Y todo bien cambiado. Okay? But keep coming for the next eight months. Pero sigue viniendo los siguientes ocho meses. And do the homework. Y haz las tareas. Okay? 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 Tenemos que ver el video. Okay, number three. Número tres. Class three. En la clase tres. Is what we call the ministry class. Es la que llamamos la clase ministerio. This class is very interesting because we use it like a workshop. Y esta clase es muy interesante porque lo utilizamos como un taller. We call these classes, but that's a bad name. Le llamamos clases, pero ese es un nombre que no es correcto. Nobody wants to go to class. Nadie le gusta ir a clases. So this is a workshop. Así que este es un taller. And it teaches people about what we call their shape. Y en este taller les enseñamos lo que nosotros le llamamos forma, shape. And these are five gifts that God gives to everyone in the body of Christ. Y es que todos hablan acerca de los cinco regalos que nosotros recibimos de parte de Dios. The first is that He will give you a spiritual gift. Y el primero es que Dios te va a dar un regalo espiritual. Dios te dio. And the Holy Spirit will give every believer something that they can use to serve the body of Christ. Y el Espíritu Santo le va a dar a cada creyente un regalo para servir a los demás. Everybody gets at least one gift. Y por lo menos has recibido uno. You might give many. Puedes recibir más. But nobody gives all of the spiritual gifts. Pero no todos reciben todos. And this means that we need each other to complete the body of Christ. Y esto significa que nos necesitamos los unos a los otros para completar el cuerpo de Cristo. The letter H stands for a heart. La letra siguiente que es la H significa corazón. And this means that there are some things that I love to do. Y eso quiere decir que hay cosas que me fascinan hacer. Entonces, if I discover what you love to do, I want you to do those things. Y que si tú descubras que quieres hacer eso, vas a querer continuar haciéndolas. If you want to be with children, be with children. Y si a ti te gusta estar con niños, sigue con niños. If you don't want to be with children, I don't want to use you in that way. Y si no te gustan los niños, no te voy a poner a servir en esa área. If we place people into ministries that they love, they will never quit. Si colocamos a la gente en los lugares que les gusta servir, nunca van a renunciar. The problem is, many times we need something and we just push someone and we say, do this for me. El problema está en que muchas veces ocupamos a alguien en una área y ponemos a cualquier persona y la empujamos a ella. Y es por eso que nuestros voluntarios están renunciando continuamente. Así que les enseñamos a nuestra gente que descubra que es lo que les gusta hacer. La siguiente categoría va a hablar acerca de las habilidades con las que naciste. Ahora, aunque no seas cristiano, Dios te ha dado ciertas habilidades a toda su creación. Piensa en un guitarrista. Un guitarrista que es increíble. Muchas veces hay gente que toma una guitarra y empieza a tocarla enseguida. Y le preguntas, ¿tomaste clases? Y dicen, no, nunca tomé una clase. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Son cristianos? Algunas veces. Pero no todo el tiempo. Y tienen esta habilidad natural. Todos tenemos habilidades naturales. Cantar es otro buen ejemplo. Si tienes una habilidad natural para el canto, la gente le fascina escuchando. Pero si yo les digo, tomo clases en canto. Y les digo que tomé clases por todo un año. I still sound horrible. Y aún así sigo oyéndome horrible. Because I don't have the natural ability. Porque no tengo la habilidad natural. Everybody has natural abilities. Todos tenemos habilidades naturales. Scientists say that every person in this room has 200 natural abilities. Los científicos dicen que tenemos por lo menos 200 habilidades cada uno. You are amazing. Eres increíble. God made you beautifully. Dios te hizo hermosamente. You can do things that I could never do. Tú puedes hacer cosas que yo jamás voy a poder. And I do some things that you can't do very well. Y yo hago cosas que tal vez tú no puedas hacer muy bien. We need each other. Nos ocupamos los unos a los otros. La siguiente letra que es la letra P. This stands for personality. Y esta representa lo que habla de la personalidad. Everybody has a different personality. Todos tenemos diferentes personalidades. Some people are very loud. Hay alguna gente que es muy gritona. Some people are very quiet. Algunos que son muy calladitos. Some people like to serve in the back. Some people are very comfortable up front. Y hay algunos que están muy cómodos acá frente. Some people are very serious. Hay alguna gente que es muy serio. Some people are very funny. Hay algunos que son muy arrozados. Everybody's different. Todos somos diferentes. And God gave you your personality because it's just right for you. Y Dios te dio tu personalidad porque es exactamente la correcta para ti. So we must learn to honor one another and all of the different personalities. Así que debemos aprender a respetarlos todos mutuamente en las diferentes personalidades. Nobody has a perfect personality. Nadie tiene la personalidad perfecta. But your personality is just right to do the things that God wants you to do. Pero tu personalidad es la clave para que tú desarrolles lo que Dios te mandó a hacer. Y la última letra finalmente habla de la E que habla de las experiencias personales. Everybody has a different family. Different job experiences. Different spiritual experiences. Everybody in this room has a different story of how they came to Christ. Todos tenemos un testimonio diferente de cómo venimos a Cristo. But the most surprising experience is the experience of pain. Pero la más sorprendente es la experiencia del dolor. We have all been hurt in life. Todos hemos sido lastimados en la vida. Y algunas de esas experiencias han sido muy, muy profundas. But when we give that pain back to God, He gives us, sometimes, our most powerful life ministry. Pero cuando damos ese dolor a Dios, Él nos devuelve ministerios profundos. Muchos de tus miembros en la iglesia han sido lastimados muy profundamente. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué eso me pasó a mí? Well, we have discovered in the Word of God, that God can take that pain, put your life together again, and give you a very powerful ministry. And then everything makes sense. A través de la Palabra de Dios hemos aprendido que cuando tú le das ese dolor a Dios, yo lo puedo poner junto y darte un regalo increíble para servir a otros. Y a través de ese acróstico, que significa forma, te enseñan una clase que va a transformar tu ministerio. Now, 50% of our members serve in ministry every week. 50% de nuestros miembros sirven cada semana. That's a lot of people. Esa es un montón de personas. But 80% of our members serve at least once a year. Pero por lo menos 80% de nuestra congregación sirve una vez al año. This is a servant building class. Esta es una clase que forma siervos. And when you place people into ministry this way, they never quit. Y cuando tú posicionas gente en los ministerios de esa forma, nunca renuncian. Están motivados. They want to be trained. Quieren seguir siendo entrenados. And they never stop. Y nunca se detienen. And they say, this is the life that God has given. Y entienden que esa es la vida que Dios les ha dado. Okay. One more class. Una clase más. This is the mission class. Y esta es la clase de misiones. And in this mission class, it's here that we learn to talk about Jesus. Y en esta clase es donde usualmente hablamos acerca de Jesucristo. The most important part of this class is learning your personal testimony. Y en esta clase lo más importante es que aprendas tu propio testimonio. And we talk about questions and answers to those questions that non-believers might ask of you when you're talking about Jesus. Y hablamos acerca de posibles preguntas que no creyentes te pudieran hacer cuando tú les das tu testimonio. We talk about all of the elements of the gospel. Hablamos de todos los elementos del evangelio. Y también hablamos acerca de lo que es nuestro programa de misiones que se llama Peace Plan. Y este plan habla de las acciones que Jesús tomó para llevarlas al mundo y alcanzarlas. Okay. Here's the secret of these classes. Y aquí está el secreto de estas clases. En la primera clase estás hablando acerca del significado de lo que es de verdadero compañerismo. En la segunda clase estás hablando acerca de los hábitos de un creyente. En la segunda clase estás hablando acerca de los hábitos de un creyente. En la tercera clase estás hablando del ministerio como ser un ciego de Jesucristo. And in the mission class you are actually teaching the purpose of God of evangelism. Evangelism. Y en la clase número tres estás hablando acerca de los propósitos, perdón, en la clase cuatro acerca del evangelismo. Okay. Fellowship. En la hermandad. Discipleship. Discipulado. Ministry. Servicio. Evangelismo. Evangelismo. There's five purposes. Los cinco propósitos. Which one is missing? ¿Cuál es el que nos falta? Worship. Adoración. Because worship must be at the center of everything that we do. Porque adoración debe de estar en el centro de todo lo que hacemos. Worship says, I will love you and support you as my family. Compañerismo dice, yo te amo y te voy a apoyar en todo como mi hermano. Worship says, I will study and I will teach the word of God. Adoración me dice, voy a estudiar y madurar en la palabra de Dios. Worship says, I will serve the church. Worship says, I will talk about Jesus. So class one, two, three, and four all teach worship in this special context. So, do you remember where does the true church begin? Do you remember? ¿Dónde la verdad de la iglesia comenzó? The circle of the congregation. El círculo de los... Congregation. Congregation. So, here's the congregation. Allí es, iniciamos con ese círculo en estas clases. Outside is the crowd. Afuera de ese círculo, se encuentra la multitud. And the community. Y la comunidad. But this is the congregation. Pero allí es donde inician los que ya creyeron. Y en la congregación. Committed. Y después siguen los comprometidos. Core. En el núcleo. Commissioned. Y los comisionados. We grow from the outside in. Y crecemos de afuera hacia adentro. Class one. La clase uno. Moves people into the congregation. Va a mover a gente a la congregación. Now they're members. Ahora ya son miembros. And they're part of the body of Christ. Y ya son parte del cuerpo de Cristo. Class two. La clase número dos. Moves people into the circle of commitment. Mueve a la gente hacia el círculo de los comprometidos. They're growing disciples. Estamos desarrollando discípulos. And now they know the habits. Y ahora ya saben los hábitos. Class three. Clase número tres. Moves you into the core of servants. Mueve a la gente hacia el núcleo de los que sirven. And now you have a ministry. Y ahora ya tienes un ministerio. Class four. La clase número cuatro. Moves you into the commission. Te mueve hacia los comisionados. And now you're an evangelist and a missionary. Y ahora ya eres un evangelista y un misionero. Y estas clases son las herramientas que utilizamos para mover a la gente de afuera hacia adentro. So slowly over time people are moving deeper and deeper into the family of God. Así que despacio poco a poquito la gente se va moviendo cada vez más adentro a la familia de Dios. So the diamonds and the circles work together. Así que el diamante y los círculos trabajan conjuntamente. Step by step. Paso a paso. Here's the demonstration. Así que aquí está la demostración. I go outside of the church. Salgo de la congregación. And I get the attention of lost people. Y le llamo la atención a la gente de la gente. They're living in the community. De los no creyentes de la comunidad. And I say, come to church. Y les digo, vengan, vengan a la iglesia. They join the crowd. Empiezan siendo parte de la multitud. It's here that they experience worship. Y es aquí donde experimentan la adoración. They don't believe yet. No creen todavía. But they can feel it. Pero la sienten. They listen to the preaching. Cuando la escuchan en la predicación. And then they say, I believe in Jesus. Y entonces dan un paso más y aceptan a Jesucristo. They're in the congregation. Ahora ya son parte de la congregación. They get baptized. They bautizan. They start to grow. Comienzan a crecer. They say, pastor, can I grow faster? Y dicen, pastor, ¿podría crecer yo más rápido? Take class two. Toma la clase número dos. Now they're in the committed. Ahora ya están en los comprometidos. They read their Bible. Ya leen su Biblia. Memorize. La memorizan. Tide. Yes, man. They are friends in small groups. Ya tienen amigos en grupos pequeños. They say, I love my life. Y dicen, I'm on my vida. Pastor, what can I do? Pastor, ¿qué más puedo hacer? Class three. Toma la clase número tres. Learn to serve the church. Aprende a servir en la iglesia. Give your life in ministry. Da tu vida en servicio. Oh, I'm so happy. Y dicen, oh, estoy tan feliz. Isn't there something else I can do? Es algo más que puedo hacer. Class four. Toma la clase número cuatro. I'll teach you how to talk about Jesus. Te voy a enseñar cómo puedes compartir. Learn your testimony. Aprende tu propio testimonio. Okay. Okay. I know my testimony. Ese sí me lo sé. Where do I share it? ¿En dónde voy y lo comparto? Go outside of the church. De afuera de la iglesia. Talk about Jesus. Habla de Jesucristo. Bring them to the crowd. Los traes a la congregación. Bring them to Christ. Los traes a Jesucristo. Teach them the Bible. Les enseñan la Biblia. Give them a ministry. Les da su ministerio. And then teach the testimony. Y les enseña su propio testimonio. And move them back out into the world. Y los vuelves a enviar afuera a la comunidad. Community. A la comunidad. Crowd. Congregación. Congregación. A mi gran actitud. Congregación. Committed. Comprometidos. Core. Núcleo. Commission. Y comisionados. I go back out. Y vuelvo a salir. I get their attention. Y les vuelvo a llamar la atención. I share in fellowship. Les comparto en hermandad. They hear the preaching. Escuchan la predicación. Class one. Clase uno. Membership. Membresía. Class two. Clase dos. Discipulado. Class three. Clase tres. Ministry. Ministerio. Class four. Clase cuatro. Missionary work and evangelism. Misiones y trabajo evangelístico. Now what do I do? Ahora que hago? Send them back out. Los vuelvo a enviar afuera. That's the whole plan. Y ese es el plan completo. Bring them in. Tráelos. Edifícalos. Entrénalos para ministerios. Send them out. Y vuelve a los enviar. Tráelos. Edifícalos. Train them for ministerios. Entrénalos para ministerios. Send them out. Y vuelve a los enviar. Now, here's the surprise. Y esta es la sorpresa. Okay. Thirty-five years ago, Saddleback Church started just that way. Treinta y cinco años atrás, Saddleback inició de esta manera. It started with two people. Inició con dos personas. Today there's fifty thousand. Ahora somos cincuenta mil. There you go. That's all we do. Four things. Y ahí lo tienen. Esto es todo lo que hacemos. Cuatro cosas. We don't do anything else. No hacemos nada más. We say no to everything else. Decimos no a todo lo demás. When you have a plan, you know what to say yes to. Cuando tienes un plan, sabes a qué decirle que sí. But you also know when to say no. Pero también sabes a qué decirle que no. Just do these four things. Solo haz estas cuatro cosas. Bring them in. Tráelos. Build them up. Edificalos. Train them for ministerios. Entrénalos para ministerios. Send them out. Y envíalos. Y eso es todo lo que yo sé. En mi iglesia inicie con ochenta personas. En ocho años. Tenía ochocientos. En nueve años. Mil doscientos. En diez años. Dos mil. Una vez que esto toma efecto, comienzas a crecer como loco. ¿Ok? Amen. I'm a pastor just like you. Soy pastor igual que tú. I had a very small church. Tengo una pequeña iglesia. I'm a great coach. Soy un gran maestro. Entrenador. I understand your church. Entiendo tu iglesia. I'm just like you. Soy igual que tú. So over this next eight months, let's grow together. Así que en los próximos ocho años vamos a crecer juntos. ¿Ok? Amen. Yeah, question. Yes, sister. Wait a minute. What's up with it? Okay. I got the eraser out. Can I get a membership class? Can I get a four hours? Can I teach everything in those four hours? Or is it one thing only in those four hours? No, no. We teach in four hours, they will learn all five of these things. So one class is four hours, and four hours contains these five things. La pregunta es que si en esta clase se enseñan todos esos cinco temas en cuatro horas y dice que así es. ¿Ok? Yes. Sister. Is it true that people can, for example, Sarabak, you give one class in four hours, but everybody can adapt to their own needs, and if they want to give it two sessions, you know, or whatever they believe they want to do it, it's okay. Es verdad que Sarabak enseña en estas clases en cuatro horas, pero que cada iglesia, según su necesidad, la pueden dividir. That is very true. Sí, es verdad. If you wanted to give it in four weeks, as a Sunday school class, go ahead. Si la quieres dar en cuatro semanas, como parte de la escuela dominicana, puedes hacerlo. Okay. That's okay. But, I wouldn't say this. This way gets everything done in one day. Pero, de esta forma, tomas nada más un día para cumplir todos los temas. Okay. Alright. Let me erase this just a little bit, because I need to remind you of what I am asking you to do today. Le voy a borrar un poquito, porque necesito recordarte qué es la tarea. Okay. Number one. Número uno. I want everybody to go onto the website and give yourself a new username and a new password. You must do this in the month of December. Tienes que ir a la página de internet y meter esa clave con ese usuario para que te personalice el tuyo y de esa manera sigas teniendo acceso. So, it's gpdresources.com. Es jpdresources.com. Then. Ah, bueno, ahí está la tarea. Y luego, el usuario. Is pd, stands for Purpose Driven Guest, December of 2015. Okay. Pd Guest 1215. That's your username. Ese es ese. Ese es tu usuario. Ese es tu usuario. Y tu clave. Will be December. Acuérdense, es mayúscula la D y la demás minúscula. Yes. Mayúscula G. Number one. Y el número uno al final. I'll put it like that. Number one. Because you are number one. Es porque usted está usando el número uno. Now, what will you find there? ¿Y qué es lo que me voy a encontrar ahí? You will find session number one. Se van a encontrar la lección número uno. Download the student notes. Bajen a su computadora las notas. Watch the video. Vean el video. The video comes in two parts. El video viene en dos partes. Watch part one and watch part two. Vean las dos partes. It will take you less than one hour. Y te va a tomar menos de una hora. The next part. La siguiente parte. I would like you to walk up or to open up the class one material. Voy a ocupar que hablas el material de la clase número uno. Don't worry about any other classes right now. No te preocupes por las demás clases. But look and see what you can teach in the membership class. Pero quiero que veas qué es lo que puedes ver y enseñar esta clase número uno. Y la tercera parte de la tarea. Pastor, I want you to find someone that can help you in church, in your worship ministry. Pastor, quiero que analices en tu congregación quién te puede ayudar en lo que es el ministerio de adoración. No busques por alguien que es un gran músico. Eso no tiene nada que ver. Look for someone who can build the environment of worship in your church. Busca por alguien que pueda desarrollar el ambiente de adoración en tu congregación. Let them oversee the sound system. Deja lo que se haga cargo del equipo de audio. The seating arrangement. De la forma en la que se arreglan las sillas. The decorations. Las decoraciones de la iglesia. The list of music. La lista de los cantos. They don't have to be a musician. No tiene que ser un músico. Y alguien que te ayude a ver qué es lo que se va a hacer en el programa del domingo. You want this person to be able to oversee snacks and coffee. Esta persona va a estar a cargo de supervisar los aperitivos que se den y el café. So, you are already thinking of someone. And I want you to choose them and say, I want to formally ask you for your help. Y en esa persona que estás pensando, dile formalmente que quieres que te ayude en esa área. ¿De acuerdo? Session one. La lección número uno. Class one. De la clase uno. And one volunteer to help with Sunday mornings. Y un voluntario que te ayude los domingos. Let me stop and ask if you have any questions. Déjenme detenerme y preguntarles. ¿Tienes preguntas? ¿Estás bien? No questions on homework. No preguntas de la tarea. I'm counting on you. Estoy contando con ustedes. Because we're going to take a big step next time we're together. Porque la próxima vez que nos vemos, vamos a dar un paso bien grande. Bring your volunteer with you. Tráete tu voluntario. And then in this way, you will be building a very powerful team. Porque de esta forma vas a estar construyendo un equipo fuerte. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pastor, do we know what date the next meeting will be? Pregunta. La siguiente vez, bueno, no pregunta sino comentario. Nos vamos a estar viendo el segundo sábado de cada mes. Así que la próxima vez que nos veamos va a ser el 17 de enero. Que es el segundo sábado. ¿Es el tercero? Ok. En este caso, como enero toma tiempo de arrancar, va a ser el tercer sábado de enero. Que es el 17. Tercer sábado. 16. Perdón, 16. Ah, ok. 16 de enero. Disculpen, ok. 16 de enero. ¿Va a ser el 16 de enero? Sí, el tercer sábado. Ok. Ya, es el tercero. Ok. El tercer sábado de enero. Es 16. Y el lugar, pasas nuevamente aquí, el Pastor Moni ya nos dijo que nos va a dejar traer nuestra camita para que laamos aquí. So, it's going to be here again. Ok. Ok. So, on the 16 of January, same place. También queríamos pedirle que por favor confirmen, supongo que mi esposo Puey les va a estar llamando para saber cuántos van a traer. Nos queremos preparar mejor con las mesas, con la comida. Entonces, sí, cuando él les sabe, puedan confirmar. Vienen tantas personas conmigo de nuestra congregación. Se lo agradeceríamos. Solo para poder atenderlos mejor. Y también, por último, aquí en esta linda congregación van a tener una boda en unas cuantas horas. Entonces, queríamos ver los varones fuertes, si nos podrían ayudar a subir las mesas en los salones de acá arriba. Les agradeceríamos muchísimo para que ellos se puedan preparar rápido para la linda boda que van a tener. También quienes les costó trabajo escribir esto, aquí hay copias para que no se les olvide o no se confundan con las letras. Aquí están. Las voy a poner aquí en esta mesa. Bueno, aquí están las secretas. Este, ¿para qué las tomen? ¿Son que no? No, I'm very happy. Ok. Very happy. Ok. So, we will see you on January the 16th. Así que nos vemos en enero 16. Gracias. Do your homework. Gracias a la carrera. Ok. Vamos a hablar para despedirnos. Me gustaría que oráramos por el Pastor Dave. Va de regreso allá en March County. Él se paró tempranito para venir exclusivamente a este entrenamiento. Así que al final te puedes acercar. El Pastor es un excelente amigo y puedes preguntarle, tener una amistad con él y en un futuro le puedes hacer preguntas acerca de la congregación y de lo que tú quieras. Señor, muchísimas gracias por la vida de Dave Holden. Gracias porque lo has traído, Señor, y le has puesto esta pasión, Señor, de entrenar y de desarrollar líderes y pastores. Gracias por su vida. Gracias por la vida del Pastor Rick Warren. Gracias por la Iglesia de Saddleback. Y gracias por cada uno de los pastores y líderes, Señor, que se han dado cita en este lugar para aprender. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien a donde vamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.